¡Muy buenas a todos! Estamos con un poquito de UNIVERSIM Y es que ha llegado un nuevo parche De hecho, llegó hace un par de días Así que vamos a traer el nuevo parche Vamos a verlo, a ver qué es lo que tiene Porque traen cosillas jugosas que se echaban de menos Y ojito con esto porque tiene muy buena pinta Vamos con el parche Bueno, ya lo tenemos aquí No hay habitación para vacas No room for bags For, for bags, for cows For bags Bueno, el caso es que no hay habitación para vacas El parche versión 0150 Ya está disponible Vamos a ver qué nos va trayendo Vale, tengo por aquí la granja de ganado Yo creo que una granjita para animales Es una cosa que tenían Ya pidiendo a la comunidad hace bastante Tenían esas granjas de comida, ¿no? Y esas granjas para medicinas Pero nos faltaba la granjita de comidas Pues ya podemos tener estas granjas para animales Dice así Granja de ganado Una de las características más solicitadas en nuestra comunidad Ha sido las granjas de ganado Para criar sus propios animales Y recibir comida a cambio La granja de ganado aparecerá durante la Edad Media Y le permitirá domesticar animales salvajes Con el propósito de domesticarlos Tenga en cuenta que solo podrá domesticar animales herbívoros Para domesticar a un animal Se le pedirá que 1. Construya una granja de ganado 2. Encuentra al animal en la naturaleza Y una vez localizado Puedes hacer clic en el animal que desea domesticar Y tendrás la opción de domesticarlo Después de algunas canciones Y números de baile Alrededor del animal serán domesticados Ahora podrás cuidarlos en tu granja Se supone que cualquier animal herbívoro Entiendo yo, ¿no? Que pues puedes ahí capturarlo Podremos tener una granja de tortugas Pues ahí quizás se va a venirnos demasiado arriba, ¿no? Y aquí lo tenemos en la Edad Media Y en la Edad Moderna Aquí con las vaquitas y todo O sea que bastante bien Esto significa que puedes poner a tus cazadores a cazar lobos y cosas así Y dejarlo otro para tenerlos en la granja O sea que bastante bien De hecho aquí vemos una imagen de una granja con mamuts O sea que está bastante bien Y así puedes evitar también que desaparezcan Mini sistema de eventos Dice, a lo largo de The University encontrarás eventos que requieren que haga una elección Es posible que no pueda darse el lujo de tomar decisiones fáciles Porque todo tiene consecuencia Una consecuencia Nuestro consejo para ti, querido creador Es que elijas con cuidado Y ayudes a tus nuggets cuando más lo necesitan Incluso a los que se meten en problemas Tendremos pequeños eventos en los cuales Pues bueno, tendremos que dar una pequeña elección Para que bien Mejorar la vida de nuestros nuggets O no Vete tú a saber Día que nos vamos a ir al volcán Bueno, pues a ver Del volcán Creo que hay poco más que hablar aquí, ¿no? Básicamente te dan la opción de generar un volcán Y cargarte medio planeta Una auténtica locura O sea O sea Te salen vecinos que dices tú No Y te los cargas Lo que pasa es que, claro Esto con el tema de los ingenuidad Ojito, se puede complicar la cosa, ¿eh? Pero volcanes a tope Terremotos Los terremotos son otro desastre natural Que ahora puede ocurrir en su planeta Si bien es posible que no sean tan devastadores Como otro desastre de River Sin Deberás asegurar de tener ingenieros adecuados Cerca del epicentro del terremoto Para que puedan reparar de inmediato cualquier daño Ciertos planetas pueden tener un terreno desfavorable Condiciones difíciles Más tarde tendrás la opción de conquistar estos territorios O saltártelos por completo Ojito, ¿eh? Con los terremotos Se nos vienen muchos más desastres Sistema de puntos de descubrimiento pasivo Los puntos de descubrimiento jugaron un papel importante De Universim Los jugadores tendrán la opción de generar puntos activamente A través de expediciones O generarlo pasivamente a través de tipos de edificios especiales Es decir, escuelas y teatros Varias escuelas y teatros No contribuirán a la cantidad total de puntos Al descubrimiento que se generan Por lo que no es necesario Colocar más de una cantidad razonable Necesitarás un tipo de cada edificio Para comenzar a generar puntos pasivos Es decir, que estas escuelas y estas universidades Nos van a dar una serie de puntos Pero que no porque tengas 10 escuelas O 10 universidades vas a ganar más puntos Sino lo que nos dará un poquito a entender Según yo veo en este texto Es que si construyes una como mucho Dos Con eso ya te va a ir generando los puntos que necesitas Y el resto no te va a dar puntos, ¿vale? Así que ahí está bastante bien Y bueno, aquí vemos que vamos a tener los puntos En el HUD aquí justo abajo a la izquierda Donde se ven las mejoras y demás Ok, perfecto Y aquí veis que, por ejemplo, ha pinchado en una escuela Y aquí se dice que genera ya un puntito Cada el tiempo que sea Perfecto Las mejoras y cambios de equilibrio Menú de ayuda para el entrenamiento de expedición El campamento de la expedición Recibió una ventaja de tutorial Que explica la mecánica general del campamento Que proporciona claridad a los jugadores Sobre qué hacer Bueno, pues hay expediciones Y nos explican un poquito mejor Cómo hacerlas Colocación de bloques residenciales Los bloques residenciales Se colocarán más juntos E intentarán ocupar espacios vacíos Si pueden caber Esto debería permitir a los jugadores Tener ciudades más condensadas Y en la última instancia Proporcionar más espacio para otros edificios Así que bueno Un poquito mejor organización de edificios Está bastante bien Puntos de descubrimiento para misiones y eventos Ciertas misiones y eventos Otrargan a los jugadores Puntos de descubrimiento Que pueden usarse para desbloquear Nuevas ventajas Bueno, ahí vamos Con cosillas nuevas, eh El juego tiene que estar ya fiti fiti de salir Depósito de almacenamiento Agregamos otras características solicitadas De nuestro jugador La capacidad total de almacenamiento Ahora se puede encontrar en la parte inferior del panel Junto a todos sus recursos Aquí puede ver el almacenamiento que tiene disponible Y cuánto está ocupado Es decir que ahora en las estadísticas aquí abajo Simplemente con poner el rato encima O por hacer un pequeño clic Pues nos saldrá todo lo que tiene la capacidad del estoraje Bueno, está bien Contra más información tengamos, mejor Bueno, tenemos por aquí muchas correcciones Y otras mejoras Los tornados ya pueden Los tornados ya no pueden quedar atrapados Dentro de una cúpula Por favor Pero si Si eso era nuestro truquete Para poder En fin Nos ha quitado nuestro truco Bueno, pues ahora Ahora devastarán todo Los tornados ahora recogerán Árboles y pepitas Ojito con eso La granja recibieron un beneficio De producción de... Ay, perdonad Yo me he levantado hace poco La granja recibieron un beneficio De producción de alimentos Así somos nosotros O sea, el natural La posición de la cámara ahora Se guardará con el juego Y guardará donde la dejaste Bueno, curiosidades Los cazadores que matan animales Cerca del borde de un lago Ya no harán que un lago se vuelva tóxico Perfecto Ya no se culpan los jugadores Por la muerte de... En el exilio A menos que se hayan causado directamente O sea, bien Bien Pequeñas mejoras a los rayos Pequeñas mejoras de rendimiento Interfaz de usuario de Spacebox Mejorada Perfecto Y luego ya corrigen cosillas Así que, bueno Pues se vienen cosillas Se vienen volcanes Se vienen terremotos Se vienen Como mini decisiones a tomar Tenemos las nuevas granjas Muchas cosillas más Ahora voy a subir Un jueguecillo Que Land Rectokai Está bastante bien Bastante mejorado Lo vamos a ver Durante la próxima semanilla O así seguramente Veremos lo que dure Y después de eso Seguramente Ven MetaCon The Universe A ver que tal ha mejorado todo Vemos las nuevas mejoras Y nos meteremos a ver Una partidilla A ver como está la cosa Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao